Viví para vos. Te leo la frase que va a hacer la introducción a este tema. No es posible, presta atención, no es posible querer a otros más que lo que me quiero yo. Te lo leo, no es posible querer a otros más que lo que me quiero yo. Si yo me quiero 10 puntos, no puedo querer a otros 12 puntos. Si yo me quiero 5 puntos, no puedo querer a otros 7 puntos. Si yo me quiero 0 que no me quiero, no puedo querer a nadie. Vamos a hacer un crecimiento de ideas. Bueno, comenzamos bastante fuerte, bastante fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque esto es el desarrollo personal y estamos analizando justamente Viví para vos. ¿Por qué? Vamos a hacer primero un recorrido del PowerPoint. Así si vos querés cortar el video luego para irte a otro lado, yo te hago el video, la parte primera, rápido. El mayor acto de amor propio es vivir para vos y no para los otros. Eso parece egoísta, ¿no? El mayor acto de amor propio es vivir para vos y no para otros. Es decir, Alberto, no puede ser. ¿Qué me estás diciendo? Si yo me crié toda mi vida pensando que tengo que dar todo por la familia, todo por los demás. Tengo que ir a ayudar a la gente, ayudar, ayudar, ayudar. ¡Momente! ¡Momentito! Te voy a destruir esa idea. La vez pasada estuvo acá en mi estudio una mujer. Entró totalmente destruida. Totalmente destruida entró. Vino con el marido. Venía a hacer una consulta. Una consulta. Y le digo, ¿a qué te dedicas? Ayudo a la gente que vive en la calle. Te repito, porque acá hay que hablar claro. Si no le hablas claro, la gente no entiende muy bien. La persona me dijo, yo ayudo a la gente que vive en la calle. Yo le pregunto, ¿y quién te ayuda a vos? Y el marido le dijo, ¿viste que yo te dije? ¿Viste que? Sí, está destruida, nena, vos. Vos no podés querer a nadie porque vos no te querés a vos misma. Vos tenés que ayudar a la gente, pero primero ayudate vos. Hay una frase por acá que la puse. Si me priorizo yo, priorizo al otro. Primero estoy yo. Si yo soy jefe de familia, me tengo que cuidar yo mi salud. Si yo me perjudico mi salud, mis hijos no comen. Entonces yo tengo que darme mis gustos. Por eso el título dice, pedí para vos. Acá puedes cortar el video. ¿Para qué vas a seguir escuchando? Ya te dije todo. Si me seguís escuchando, bueno, bárbaro, hacemos un crecimiento de ideas. Normalmente la gente te dice, el mayor acto de amor propio es vivir para vos y no para los otros. Tenés que hacer una terapia de uno o dos años para buscarte el amor propio. Y esa terapia es jodida. Hay gente que vamos a hablar, a desarrollar este tema. Muy bien. Hacé las cosas que siempre quisiste hacer. Hacé las cosas que siempre quisiste hacer. ¿Viste? No, 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 no lo marqué en color. Me olvidé. No, no, no lo marqué. No creo que... ¿Dónde? Hacé las cosas que siempre quisiste hacer. ¿Por qué decir a los mares del sur? En la isla Bora Bora, que por todo ese lado. Y hacerlo. Así que tengas que hacer... Así lo tengas que hacer solo. Hay una obra de... Hay una novela, no sé qué es, una obra de teatro, donde el hombre tiene la necesidad de ir a los mares del sur. Pero la mujer no quiere. Es decir, no quiere ir con la mujer. Quiere ir él solo. Entonces, la ciencia ficción, que puede ser realidad en algún momento, hay una empresa que hace dobles. Por eso se llama dobles. El doble. Y hace dobles. Entonces, él encarga un doble de él. ¿Para qué? Para dejar solo a la mujer. Y él se va a los mares del sur. O sea, se entendió la idea. Cuando vos querés hacer algo y la gente no te deja, en esta película de ciencia ficción, creo que lo hace Narciso Ibañez Menta, se llama El Doble, una empresa fabrica dobles. Y él se hace un doble de él, que es exactamente igual. Hace todo lo que hace él, todo. Y él tiene planificado los viajes al sur. Y si lo querés ver, lo encontrás ahí en YouTube, lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque uno quiere hacer cosas, pero realmente lo quiere hacer solo porque es un sueño que tiene de chico. Y ya cuando comenzás a atranar la familia, y no se puede ir con todos los hijos. Entonces acá te dice, así las tengan que hacer solo. Vamos, un ejemplo, un ejemplo. Andá a esas clases de arte que vos querés decir. Andá, andá. Tomate tu tiempo. Escuchá tu canción favorita una y otra vez. Ponela fuerte y escuchala. Andá a ver la película que vos te mueres por ver. El viaje soñado. Es decir, lo que te trato de decir acá, que te lo dicen todos los autores, es vivir para vos. Primero tenés que priorizarte vos. Hay una psicóloga que contaba un caso que ella le cayó la ficha cuando sube a un avión, al avión, y la zafata, te lo resumo, dice, bueno, si el avión se despresuriza, se cae la mascarilla, y póngase usted la mascarilla, y no trate de ayudar al otro primero, póngase usted la mascarilla primero. Y la mujer, con mucha reflexión, decía, pero ¿cómo? A mí me enseñaron que primero tengo que ayudar al que está al lado mío, si es mi hijo. No, 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 no. Primero usted se pone la mascarilla, porque si usted no tiene oxígeno, no puede ayudar a nadie. O sea, eso es obvio, que la gente venimos con una creencia limitante, que si nosotros no damos la vida por los demás, nosotros no somos dignos de ir al paraíso. Salió un poco esa frase. Dignos de ir al paraíso. Entonces, no te enfoques con existir o pasar los días en piloto automático. No estés en piloto automático siempre. ¿Dónde está tu amor propio? Vamos a rematarlo después, ¿eh? ¿Dónde está tu amor propio? Mi amor propio está en este micrófono, que no sé si anda. Muy bien. Aprecia cada pequeño momento y encuentra la belleza. Hazlo con pasión, alegría y sobre todo con amor propio. Y vos me dirás, bueno, Alberto, ¿qué es esta historia? Acá está el PowerPoint básico. Pero el camino es un camino de regreso a vos el amor propio. A vos te destruyeron el amor propio. Ejemplo, ¿no? La excepción sos vos. A vos te destruyeron el amor propio. ¿Por qué? Porque tuviste un entorno muy desfavorable. Sos un inútil. Para matemática no servís. La secundaria no la vas a sacar si no te copiás. No sabes tocar un instrumento musical. Con la música no vas a llegar a nada. Todo eso, todo eso, acá habla la frase de nuestro cercano entorno. Esa frase la tomás como propia más adelante. Y decir, la verdad que yo no sé música, no sé matemática, no sé nada, soy ilminútil. Esas frases son peligrosas y dañan tu amor propio. Es la materia prima. Me gustó mucho la frase materia prima, que yo soy especialista en costo, la materia prima es la base, ¿no? La materia prima que forma el autodiálogo que tenemos con nosotros mismos. Después te voy a rematar el tema, ¿eh? Con nosotros mismos. Dice, es una relación, el amor propio, un vínculo con uno mismo. ¿Cuánto nos amamos o cuánto nos despreciamos? Hay gente que se desprecia. Yo tenía un vecino que tenía todo cortado en la mano. Se autoflagelaba por los errores que cometía y cometía errores. Claro, empezá con la joda. Tenés un hijo, tenés otro, vas con otra mujer, tenés otro hijo, tenés otro, tenés otro. ¿Qué pasa cuando tenés 30 años, tenés 5 hijos y cómo lo mantenés? Entonces tuvo que salir huyendo y tenía todo cicatrices por todos lados. Eso es falta de amor propio. Por eso que no quiere a nadie, por supuesto. Acordate de la frase que te dije antes. No es posible querer a otros más que lo que me quiero yo. Si vos te querés 20 puntos, no podés querer a otro 25. Si vos te querés 100 puntos, podés querer a otro al 100%. Tenés que el 100% es lo máximo, ¿no? Es una relación, un vínculo con uno mismo. Cuando nos amamos o cuando nos despreciamos. Te nutre o te destruye. Ese vínculo con vos mismo te nutre o te destruye. Es importante cuando alguien va a hacer una carrera universitaria. Ir a la psicóloga, un ejemplo. Psicóloga, hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, ¿qué carrera está haciendo? ¿Cuál es el problema? Estoy en ingeniería, pero no caso una. ¿Y usted no se quiere? Sí, me quiero, pero me metí en una carrera porque esta carrera era del futuro. Y usted no sabe matemáticas, ¿no sabe matemáticas? No, ¿por qué se castiga tanto? ¿Por qué se castiga con una carrera que no es la suya? ¿Por qué? ¿Dónde está su amor propio? ¿Por qué se deja vayasar? ¿Por qué se deja insultar por la gente? ¿Dónde está su amor propio? Ese es el tema del amor propio. ¿Por qué hacer cosas que a vos no te gustan? ¿Qué es lo que estás haciendo? Que vos estás sufriendo. ¿Por qué sufrís tanto? Porque hace 20 años que estás en el mismo laburo. Te querés ir y no te vas nunca. ¿Dónde está el amor propio que tenés? Eso es el tema. Entonces, una de las frases que van dando vueltas por la familia, por todo el entorno, amigos. El tipo que yo jugaba al fútbol y el que iba al arco generalmente era el patadura, el que no sabía jugar. El que traía la pelota, jugaba. Y todo eso quedó de grande. Y yo veo amigos que me acuerdo que iban al arco porque no sabían jugar al fútbol y sigue la misma de siempre. Hay que mandarlo al arco. Nunca fueron en la vida a la vanguardia. Siempre fueron a la retaguardia. Entonces, la materia prima son esas frases. También hay otra materia prima muy jodida. La sociedad nos bombardea con exigencias que tenemos que cumplir. Y si no, nos adaptamos, nos rechaza. La sociedad te pide cosas. O te adaptás o te rechazamos. Te pide un buen auto, una buena ropa, buena presencia. Te pide... Las arrugas no son bien vistas. En algunos lugares no son bien vistas. Te piden cirugía, pero eso no cambia mucho el amor propio. Vos podés hacerte las cirugías que quieras, haces todo. Pero el mercado te pide. Te pide que tengas el cuerpo como sale. En los simuladores hay algo así. Que hablan de una escena de la publicidad. A vos te exigen cosas. Y acá te noté una frase que dice Nuestro pobre yo, aquel que está luchando con lo que te dijeron de chico. Que lo tomás como si fuera tuyo. Que la sociedad te pide ciertas cosas. ¿Cómo no vas a tener un celular con 60 cámaras? Eso es inútil. ¿Dónde está tu amor propio? El no te va a aceptar. Sacás una foto con una camarita, eso es un inútil. ¿Cómo no vas a tener el celular de la última generación? ¿Cómo? Entonces, nuestro pobre yo hace lo posible para mantenerse a flote. ¿Por qué? Acordate de la frase Si me priorizo yo, priorizo al otro. Ahora, ¿cómo detecto yo que una persona tiene un amor propio? Es amigable. Es respetuoso. Es amoroso. Amorosa. Mujeres. Independientes. Atención. Independientes. Siempre se preocupan por su crecimiento personal. Eso es el amor propio. El preocuparse por el crecimiento personal. Por su salud. Por su formación. Y por dar lo mejor de sí en todo aquello que realizan. La falta de amor propio es baja autoestima, relaciones tóxicas, autocrítica excesiva, dificultades para cuidar de uno mismo. Bueno, ya te mandé el mensaje. ¿Cuál es? Primero estás vos. Después está el resto. No metí ningún tema para no hacer tanta polémica. Decí, cuídate vos. Si vos te cuidás. Yo tenía amigos, que se pasaban, los miércoles se iban a un spa hermosísimo con pileta de natación. Tenían masajes, sauna finlandés, ducha escocesa. Y yo miraba y decía, y uno me dijo un día, mira, si yo no hago esto, no puedo estar bien en mi trabajo. Y si mi trabajo está bien, genero más ingresos. Y mi ingresos es para mantener a mi familia, para que estén bien. Si yo no me cuido, no puedo cuidar a nadie. Entonces, eso es fundamental lo que tenía lo último. Suscribite al canal, tenés los cursos acá, va el combo especial. Va el curso de memoria y técnicas de estudio. Yo lo escribo en el pizarrón y luego lo voy recitando. El recitado y el repaso es fundamental en las técnicas de estudio. Lo repaso una sola vez para ver si escribí mal alguna palabra. Bueno, y están los podcasts de vida sana, mental y financiera. Buenísimo, manejo de las finanzas. Y tenés todo lo que es contabilidad. Como decía Warren Buffett, el que no sabe contabilidad, yo le agrego costos. Se va a ser muy difícil en este momento de la economía establecer algún cambio. Lo único que le queda es la queja. Y vos fijate que el que no tiene amor propio, se vive quejando permanentemente. Que sea lo mejor y que tengas un lindo día.